En un mundo globalizado cada vez más consumista, tendemos a adquirir bienes materiales que nos permitan, supuestamente, vivir mejor. Nos afanamos en ser felices y nos fijamos más en lo material, dejando de lado lo que en verdad debería hacernos más grandes, la espiritualidad. Sería conveniente enseñarle a las nuevas generaciones que la vida no se basa en placeres, bienes o gustos. Vivir va más allá, es el bien más preciado que existe y es el fundamento de todos los demás bienes que un ser humano puede poseer. Digo esto porque es importante saber que no todas las personas son afortunadas de gozar y de contar con todos los cinco sentidos, ya sea por un accidente o un impedimento natural. Nos fuimos a conocer a Santa Catalina Santana en la vereda Pueblo Bonito. ¡Suscríbete al canal! Santa Catalina, a sus 75 años, es una mujer muy querida, famosa y admirada en su comunidad. Su especial forma de atender a quienes le visitan, su contagiosa alegría de vivir y, sobre todo, su espectacular fuerza para enfrentar y superar todos los obstáculos que la vida le ha impuesto. Por ser invidente, en medio de un mundo de muchas privaciones, le han llevado a ser considerada como un ejemplo a seguir. Por muchas más cualidades y por la sonrisa que le caracteriza, Catalina se ha ganado el respeto de todos. En medio de la conversación, Santa Catalina me pidió que le dejara decirme un secreto. Tiernamente se me acercó al oído y me dijo, consígame un radio para entretenerme. Yo le prometí llevárselo. Yo puedo hacerlo, pero me gustaría que uno de mis seguidores me diga, yo llenaré de sonidos el mundo de Catalina. Yo estaré presto para hacer el mandado. Señora Catalina, ¿cómo estás? Un poco regular. Un poco regular. ¿Y por qué un poco regular y no bien? No, porque estáis bien. Me alegra saludarla, ¿vio? Ah, bueno, está lindo. Me contesté que está bien saludarme. Bueno, sí, es que yo me enteré de su historia y me ha llamado muchísimo la atención. A mí también, a mí me ha llamado mucho la atención suya. Ah, ¿y qué le llamó la atención mía? A ver, dígame. Que usted, ajá, es muy importante mojada. ¿Usted sabe que yo vine a hacer para acá? Ajá. Vine a traer unos regalos a los niñitos de acá que recogimos en Sagún con los amigos de Sagún. Ajá. Y acá llegando me enteré de usted. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 75. 75. Y sin 75 años ha vivido sin visión. Usted no conoce el mundo. No. Nunca lo vio. Pero sí oye mucho. Ajá. ¿Usted puede saber si yo soy una buena o mala persona oyéndome hablar? No, no, porque lo voy a, lo voy a indicar de que sea mala persona. Ah, porque es que uno a veces ve y uno ve una persona y uno dice, usted tiene cara de mala gente. No, 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 no. Que Dios me vea eso. Y usted oyéndome hablar a mí, ¿usted puede decir si yo soy buena persona o mala persona? No, es que usted es buena persona. Ah, ¿y cómo sabe usted eso? Porque sí, y ajá, en la voz me entero. Ah, usted no ve, pero oye lo que nosotros no oímos. Mire, y cuénteme una cosa. ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Yo? Sí. Yo tuve tres, tengo dos en Medellín y uno que tengo aquí en la casa. ¿Y cuántos marios tuvo? ¿Qué va? ¿Uno solo? Uno, ese. ¿Y con ese tuvo cuántos hijos? Tres. ¿Tres hijos? ¿Y están dónde esos muchachos? Son viejos que están en Medellín. Ah, pero ya están grandes. Ya son unos hombres. ¿Y trabajan y todo? Ya trabajan. ¿Y con quién está viviendo aquí? No, yo estoy viviendo aquí con él la pena y el hijo que está allá en la casa de él. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo setenta y cinco. Setenta y cinco. Bueno, ¿y cómo se enamoró usted de ese señor sin conocerlo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sin verlo? Porque él se enamoró de mi hija y yo no, sino de él. ¿Y usted se acuerda cómo le enamoró él? ¿Cómo le enamoró? Recuérdese a ver cómo fue eso. No, eso, ajá, eso. Entre dos personas eso no se puede, no se puede. Eso hay unos hilos ahí como invisibles, ¿verdad? Que uno no sabe cómo es eso, pero funciona. Y ese enamoramiento, ¿dónde empezó? ¿Aquí en Pueblo Bonito? Aquí en Pueblo Bonito, porque yo no estaba aquí tampoco. Yo estaba entre medio de cintura con Puerto Santo. ¿Eso por dónde queda? Eso queda de ahí, de Pueblo Nuevo para dentro. Bueno, ¿y cómo hace uno? Yo soy malo para orientarme. Yo veo y yo a veces no sé ni dónde estoy parado. Y usted es una persona que no ve cómo hace uno para ubicarse uno. Que usted me dice que eso queda entre tal parte y tal parte. Porque, ajá, porque ya yo duré catorce años y ya yo sabía. Y ya yo me sabía rodaje allá, me sabía rodaje allá. Y ya ya tengo dos hermanos. Ajá, carajo. Bueno, ¿y se siente feliz viviendo aquí en Pueblo Bonito? No, ya, ya. Estoy aquí ya a adaptar por Pueblo Bonito, ya, ya. ¿Y tiene alguna enfermedad o está enterítica? No, yo estoy diabética. ¿Es diabética? ¿Y qué hace? ¿Toma algún medicamento? No, sí, yo estoy tomando medicamentos. Estoy en control de medicamentos. Estoy en control de diabéticas y eso. Bueno, mire, hoy 16 de diciembre, yo estoy de cumpleaños. Y vine a compartir acá con la comunidad este día que para mí es especial. Pero aquí nos está viendo por televisión una cantidad de gente. Ajá. Entonces, usted, si yo le pido que usted le dé un consejo a toda esta gente que nos está viendo, ¿qué consejo le diría a usted? Como una mujer ya que ha vivido la vida, que a los tantos años, que no tiene visión. ¿Qué mensaje le podría dar usted a la gente? Que hagamos cualquier mensaje o yo. Dígame uno. No, yo, no. Usted sabe que, por ejemplo, hay gente que le pone muchos obstáculos cuando van a hacer las cosas. Ah, que yo para allá no voy porque tal cosa, ¿no? Y es una persona que tiene los cinco sentidos bien puestos. Así es. Usted no ve. Así es. Y sin embargo, usted hace el lido adelante. ¿Cuál sería ese mensaje para esa gente floja? No, que esa gente no, no, son muy pesadas para eso. No quieren salir, no quieren... Ajá. Bueno, quería enseñarles este ejemplo de vida de esta querida mujer del pueblo bonito. Una mujer que a su edad ha sacado adelante una familia y se encuentra actualmente disfrutando de una tranquilidad en esta zona veredal de nuestro querido departamento de Córdoba. Historias de vida que, de una u otra manera, nos hacen sentir orgullosos de nuestra querida región. Muchísimas gracias por abrirme las puertas de su casa. Ah, bueno, amén. Ya sabe que Bolsaún tiene un amigo, ¿no? No, sí lo tengo. Muchísimas gracias, oye. Ah, bueno. ¿Le puedo dar un besito? Bueno, bien puede. Muchas gracias. Cuidado. Allí está Santa Catalina Santana, en un mundo inmensamente verde donde las guacharacas nos recibieron y nos despidieron cantando.